Hola, hola, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Transmitimos en esta ocasión desde Tacámbaro. Dicen que esto significa lugar de palmas. El clima en este momento realmente es agradable, amenaza lluvia más al rato. Bueno, incluso es normal que en estos momentos pueda estar lloviendo también, pero tenemos un clima realmente muy agradable. Quiero agradecer por supuesto a Mauricio Acosta, el presidente municipal de Tacámbaro, por todas las facilidades que nos da para estar aquí en esta tierra, que a mí en lo particular me encantan. Le he dicho muchas ocasiones que para mí las mejores carnitas del mundo son las de Tacámbaro. Ya sé que los amigos de Quiroga y los de Puroándiro y los de todos lados se sienten conmigo, pero finalmente es mi gusto. El otro día he platicado con el presidente municipal de Quiroga, me decía es que lo tenemos que traer para... No, no, no necesita que me traigan. He venido tantas veces a Quiroga a comer carnitas, pero a mí las que me gustan son aquí precisamente las de Tacámbaro. Le doy a usted la bienvenida en esta noche de IM Noticias y pues el motivo que nos encontramos aquí es porque se inaugura una estación más del grupo Vox, la que buena, prácticamente allá en la altura, en la entrada de aquí de la ciudad de Tacámbaro y hemos querido platicar antes con Mónica Paredes, ella es experta en Tacámbaro como pueblo mágico y Móni, primero, qué rico clima en relación a mi pueblo, estoy viviendo en este momento el viento fresco, delicioso. Así es, hay que recordar que Tacámbaro tiene un lugar privilegiado en cuestión de clima siempre, desde la época en que llegaron los conquistadores aquí, los primeros españoles aquí, redactan que era un clima espectacular, que ni hacía calor ni hacía frío, era un clima ideal, ahorita lo está usted comprobando. Es cierto que ha cambiado por el cambio climático que ha sufrido muchísimos lugares en el mundo, Tacámbaro no ha sido la excepción, pero sigue conservando un clima ideal, quiere venir a disfrutar una tarde, calorcito, clima rico, fresco, es el lugar perfecto. Sebastián Pastrana siempre me decía, desde el balcón de la tierra caliente, y pues estamos en un lugar que dicen ustedes que se llama Meridiano, que si camino para acá hace calor y si camino para allá, Ah, cierto, si camino para acá hace frío y para allá hace más que más. Así es, porque está dividiendo lo que es tierra caliente de tierra templada, allá lo que es la sierra y todo lo que conlleva las tierras frías. Pero yo, bueno, ahorita me voy a mover para allá atrás, a veces es cierto, ¿no? No, pero bueno, eso es parte de lo que ustedes tienen. Así es, bueno, Tacámbaro hay que recordar que aparte de que tiene un clima ideal, Tacámbaro es muy rico en historia, desgraciadamente los libros no le han hecho justicia, porque no aparece como tal parte de la historia de Tacámbaro, y Tacámbaro es un punto histórico muy importante, puesto que aquí vivieron personajes ilustres de nuestra república, uno de ellos pues el general Lázaro Cárdenas, aquí se conoció, aquí conoció a su esposa, eso es algo muy importante, de aquí salió el nombre de la casa presidencial, entonces es un lugar, por eso también es importante, aparte también la defensa en la época de la reforma, la invasión de los franceses y los belgas, aquí se sucedió una batalla, en la cual el general Nicolás de Régules vence, vence a los belgas a pesar de que ellos habían hecho prisioneros a su familia, aún así a él no le importó que su familia estuviera al frente, porque los belgas ponen a su familia en frente de la batalla, para así poder vencer a los mexicanos, más sin embargo el general Nicolás de Régules dice no importa, la patria es primero y aún así vencen a los belgas y aparte de eso toman prisioneros soldados belgas y los belgas toman prisioneros a soldados mexicanos y su esposa de Nicolás de Régules habla con él para pedirle, interviene ahora sí a favor de los soldados para que no sean ejecutados y hacen un canje, hacen un canje precisamente en Acuizio, ahí se del canje, por eso se llama Acuizio del canje, pero viene a partir de esto que ahí hacen el cambio de los prisioneros y eso es muy muy importante, aquí a partir de ahí pues hay una hermandad con los belgas, por esa batalla, siendo que también en Bélgica hay una ciudad donde hay una plaza que se llama Atacámbaro, para cuando vayan a Bélgica vayan a visitar la plaza, de Udoenarde, entonces si un día van a Bélgica vayan y conozcan la plaza Atacámbaro, porque imagínense hasta dónde estamos situados realmente. Yo siempre platico de un busto de José María Morelos y Pavón que se encuentra en un lugar que se llama Jackima Washington, allá muy cerquita de Canadá, en la avenida principal y yo cada que voy a ese lugar, me encanta ir a saludar a mi general, que bueno de una u otra manera la gente va, pues yo no me imaginaba que hubiera una plaza Atacámbaro en Bélgica. Imagínense la importancia que ha trascendido este pueblo, históricamente y sobre todo hay muchas, en muchas ocasiones vemos aquí turistas de esa región visitando Atacámbaro, conociendo el lugar de donde se origina esa plaza y la historia, porque ellos pues sí la tienen presente, esta batalla que perdieron, que fue un 11 de abril de 1865 aquí en México y aquí en Atacámbaro. Algo que a veces a mí me llena de satisfacción, ver en una fuente, en una pila, que esté cristalina, que únicamente haya pues hojitas de los árboles, qué maravilla que los pajaritos puedan llegar a tomar agua, que escuchemos el ruido de los pájaros, qué maravilla, felicidades. Muchas gracias, yo creo que Atacámbaro pues como ustedes lo saben, ya es también un pueblo mágico y esto pues lo hacemos todos, toda la gente que vive aquí en Atacámbaro, la gente que ama Atacámbaro, porque no nada más es de tener el nombramiento, sino que la misma gente de aquí se siente orgullosa de vivir y de pertenecer a Atacámbaro y pues la prueba está en que están haciendo acciones en mantenerlo, en rescatarlo, en conservarlo, que es lo importante. Atacámbaro es pueblo mágico, es uno de nuestros ocho pueblos mágicos que tenemos aquí en Michoacán, dicen las malas, bueno a mí me ha tocado platicar con el Comité de Pueblos Mágicos de que pudiera ser uno más este año, pero bueno, ustedes trabajaron mucho, han mantenido a su pueblo mágico sin duda, pero hay características muy propias que lo hicieron hacerse llegar de esa denominación. Así es, Atacámbaro pues es rico en, primero en su clima, en su arquitectura, tiene una arquitectura bellísima realmente y aparte también su gastronomía, la gastronomía pues es sensacional, aparte de los paisajes y de las riquezas naturales que tiene Atacámbaro. Platíqueme de la gastronomía, yo hace rato decía, llegué con Memo, el oficial mayor, casi casi diciéndole, terminamos entrevistas y me voy a comer carnitas, y me dice, no, ya se acabaron, ¿qué? Entonces, ¿y ahora qué voy a comer? Pero bueno, eso es lo de menos. Las carnitas, a mí en lo particular y se los ha dicho a mucha gente aquí en el estado, pues las que más me gustan son las de Atacámbaro, ¿por qué? No sé, son las que me encantan, para mí las mejores carnitas del mundo. Gracias, igual y puede ser por la altura en lo que estamos, está Atacámbaro, muchas veces se atribuye también a la altura el diferente sazón. Aquí en Atacámbaro, pues como usted dice, las carnitas, pues hay varios, varias familias que se dedican a la elaboración de las carnitas y todas están riquísimas. Están, ¿puedo mencionarlas? Sí, por supuesto, no, no, no. Están, por ejemplo, las carnitas del rey Atacamba, esas son las que me muero por ellas. Están las carnitas también que han empezado a destacar muchísimo que son las de Goku y están las carnitas de la botanita también, son de las que más auge hay. Pero entonces, a esta hora ya están cerrados. No, a esta hora ya no hay. Eso me pasa por no avisar y que me guardaran un kilo si quieren. Para que vean lo ricos que son, se acaban rapidísimo. Aparte, pues tenemos también lo que son las bolas de pedernales. Isa, las bolas, pero me va a decir que tampoco hay. Igual y posiblemente podemos encontrar aquí en Cocina Doña Marce, en lo que es la Plazuela del Santo Niño, o se llama más, es conocida como la Plazuela del Santo Niño, pero se llama Plaza Lázaro Cárdenas. Oiga, platíqueme de las bolas estas de pedernales. Sí, es una comida muy tradicional realmente, muy, muy, muy tradicional. Esto pues se origina allá, era lo que las mujeres les llevaban a sus maridos al campo para que almorzaran. son tortillas hechas a mano y pasadas por manteca, entonces las señoras, la preparación original, se las ponían en la mano, así pasaditas, sacadas de la manteca, se las iban poniendo en la mano, iban formando un círculo y en medio ponían el guisado. y conforme se iba creciendo, iban agregando tortillas, los tapaban, el chiste que queda un círculo, una pelota, lo envolvían en servilletas y así llegaba caliente a la faena donde estaba el marido, era lo que les llevaban de almorzar y pues ahorita se ha dado muchísimo y se están comercializando y son muy, muy ricas. La verdad, hay gente que viene especialmente a buscar las bolas de pedernales o bajan a pedernales, pedernales pues es tenencia de Tacámbaro también. Aquí también, vaya, es un lugar donde solamente se hacen las bolas de pedernales, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo que en otro lado del estado de Michoacán hayan intentado, siquiera copiar. No, aquí es tradicional de aquí de Tacámbaro y de la tenencia de pedernales y ahorita se ha estado extendiendo pero aquí a los alrededores, es algo que deben de venir a probar, de verdad se las recomiendo, son muy ricas, pueden venir a Tacámbaro y si gustan conocer pedernales pueden bajar a conocer la tenencia de pedernales y comer las bolas de pedernales, ahora sí, vaya. ¿Bajar cuántos kilómetros significa? Aproximadamente unos 20 minutos, no, no está lejos, realmente estamos muy cerquitas. Bien, hemos hablado de carnitas, de las bolas de pedernales, ¿qué más? Pues aquí puedes encontrar uchepos, que son los tamales de elote, esos van, se los sirven con una salsita roja y queso, bueno, y crema, riquísimos. Y asústeme, me va a decir que ya no hay tampoco. Ya no hay, que cree que aquí la comida es temprano, este, y a estas horas ya no encuentra uchepos, también ahí puedes encontrar corundas, en el mercadito de antojitos puedes encontrar atole negro, ese atole que hacían con... Allá le decimos chaqueta, atole de chaqueta, aquí también. Ah, no, aquí le dicen atole negro, riquísimo. ¿Es con el de cacao? No, 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 aquí, este, este atole es con la mazorca, ya ha desgranado el maíz, creo que le llaman olote, lo que queda, bueno, ese lo queman, y después en el metate lo muelen, y con eso hacen el atole negro, y queda un color negro azulado, maravilloso, y el sabor, bueno, ¿para qué le cuento? Muy bien, carnitas, bolas, atole, percances, también. ¿Qué es eso de percances? Los percances son, es una... Eso sí no me acuerdo, ¿eh? Hacen un guiso, donde fríen todo lo que es el esófago, los pulmones, las vísceras. todas las vísceras, las doran. Eso no me gustó ya. Para muchas personas les gusta. Ah, no, claro, o sea... La gente que es muy, que le gusta mucho la carne y todo eso, les encantan, les encantan y muchas... Y esto es una de las comidas tradicionales. De hecho, déjenme, me aviento un gol, Comité Pueblo Mágico, nuestra presidenta Vero García, están trabajando en... Van a sacar un recetario, esperemos que vengan cuando salga, donde están incluyendo todas las comidas tradicionales, realmente tradicionales de la región. No las mezcladas, sino las que son realmente auténticas, de aquí. Y se incluye eso, en los percances. Percances. Fíjense, no, eso sí, no sé por qué, me he acordado de todo lo demás, pero de los percances, vaya. Muy bien. En las noches, ¿qué se come aquí en Tacambra? Ya que todos se lo comen a ustedes en la mañana. Bueno, pues aquí en la noche puede encontrar enchiladas, las enchiladas es un platillo típico de aquí, por lo regular lo venden en las noches. Que yo traigo antojo de enchiladas, por cierto. Liquísimas, aquí hay varias personas que se dedican a vender cena, y las enchiladas pues son muy solicitadas. Hay pues enchiladas, tacos, tacos de ubre, de tripa, de bistec, eso es lo que se comercializa aquí. Y aparte de los tamales, los atoles, como les comentaba. Muy bien. Y pan riquísimo, pan también todavía. ¿A qué hora empieza a salir el pan? A las cuatro de la tarde, cuatro y media empieza a salir, y como a las seis ya no hay pan, así que también se tienen que apurar. No, no, este es el colmo, perfecto. Bien, ¿cuáles son los problemas que tiene un pueblo mágico como Tacámbra, o realmente no tiene? Sí, son muchos los problemas que tiene un pueblo mágico, por ejemplo, Tacámbra, pues como le decía, está en pañales. El Comité de Pueblo Mágico Tacámbra, pues es una asociación independiente de presidencia, no tiene recursos, son las personas que pertenecemos a este pueblo, al Comité de Pueblo Mágico de Tacámbra, pues somos personas que no tenemos un salario como tal, somos totalmente voluntarios, realmente y nos encanta, nos encanta. Se le nota. Pero el problema que hay aquí realmente es que a veces al querer llevar a cabo algún proyecto, pues no tenemos esa facilidad por los recursos. Muchas de las ocasiones se tiene que acudir a los servidores, a empresas, a prestadores de servicios, que realmente personas que aman a Tacámbra y apoyan las letras, por ejemplo, ese fue un gran logro que tuvieron, que tuvo el año pasado el Comité Pueblo Mágico, con prestadores de servicios que aportaron para que se llevaran a cabo las letras. Podría parecer que es algo tan simple y tan sencillo poner unas letras multicolores como hay en muchas ciudades del mundo y que eso a veces sea un problema para ponerse de acuerdo, que terrible, que terrible, porque debe de haber una comunión, debe de haber una comunión, yo siento que tripartita, el Comité, Ayuntamiento y la ciudadanía, porque el pueblo pues lo hacemos todos, en el pueblo vivimos todos, yo creo que es parte de todos conservar, y no nada más de un pueblo mágico, sino de cualquier ciudad donde tú vivas, yo siento que es tu responsabilidad mantenerlo limpio, integrarte, integrarte a las actividades que haya para las mejoras y conservas de tu localidad. Estamos platicando con Mónica Paredes del Comité de Pueblos Mágicos aquí de Tacámbaro, sus portales son muy tradicionales y ustedes los presumen mucho. Así es, es una maravilla que tenemos, además de que han sido escenario y han sido, ¿cómo le diré?, inspiradores para muchos autores, uno de ellos pues José Rubén Romero. ¿El maestro José Rubén Romero era de aquí? Así es, de aquí, él escribió muchas novelas, en una de ellas pues Pito Pérez. ¿Y la que más se conoce Pito Pérez? Marcos A. Jiménez. Así es, él es el autor de, yo creo que una canción que todos conocen, Adiós Mariquita Linda. No me diga, ¿en serio? Así es, así es. ¿Es un michoacano entonces? Un michoacano y tacambarense. Adiós Mariquita Linda, ya me voy porque tú ya no me quieres, como yo te quiero a ti. Así es. O sea, esa canción digamos, es para un dejado. Para una exnovia, porque esa canción se le escribió a una exnovia. ¿Cómo es la historia? Pues cuentan ahí las malas lenguas, ¿verdad? Que esta canción la escribe cuando él ya era casado. Entonces, él la escribe ya casado a una exnovia, a la señorita María Guadalupe Juárez, que así se llama Mariquita Linda. Su esposa sabe de la canción y pues muy comprensiva como todas las esposas. Le dice... ¡Ah! Pregúntale a los de la selección nacional. Le dice, sí, está bien, no te preocupes. Y ella lo invita a que cambie el título. En lugar de Adiós Lupita, le pone Adiós Mariquita. Le dice, ¿por qué no la... le da la opción del título de la canción? Y pues pegó muy bien, Adiós Mariquita Linda, en lugar de Adiós Lupita. Bueno, yo le hubiera puesto en todos, Adiós mi Lupita Linda. ¿Verdad? Bueno, pero ahí influyó un poquito la esposa, le hizo cariñito. Pero bueno, lo que no fue en su año no es algo así. Por eso muy madura la señora y pues se da la canción Adiós Mariquita Linda. Además, ya había sido... vaya, él ya estaba casado y simplemente era platicar como una novia, un novio... La historia de su vida, parte de su vida. Así es. Y ella vivía por aquí. En la esquina, en la esquina tuvo su casa. La señora durante muchos años ya actualmente pues es una zapaterina. ¿Y ella en qué tiempo vivió? Ellos vivieron a principios del siglo pasado. Ah, bueno, 1900 y piquito. Y piquito, así es, así es. Y bueno, aquí estamos, como le decía, en estos portales, hay que recordar, quiero nombrarlo porque es muy, muy importante. Tacámbaro tiene una tradición en la hechura de los huaraches. Entonces, esa es una de sus artesanías más preciadas. Quedan muy pocos artesanos que se dedican y este lugar era donde se comerciaban los huaraches. Entonces, ahorita se está haciendo realmente un... tratando de rescatar esa tradición artesanal tacambarense porque es muy, muy importante de verdad. Muy bien, bueno, pues, ¿qué le puedo decir, Mónica? Primero, que me siento muy contento de haber tenido la oportunidad de conocerle porque he aprendido varias cosas que no sabía. Que, insisto, cada que tengo la oportunidad de hablar de Tacámbaro, siempre hablo de sus carnitas que me encantan, aunque no les gusten otros presidentes municipales, otros buenos amigos de otros pueblos. y que es una maravilla realmente que ustedes sigan manteniendo a su pueblo, tal cual, insisto, escuchar los pájaros, escuchar todo este ambiente es simplemente maravilloso. Así es, Tacámbaro es bellísimo, es bellísimo por algo, es pueblo mágico y de verdad los invito a que vengan. Ojalá y usted tenga la oportunidad, vaya a visitar la alberca, la capilla de la Magdalena, si la conoce. Hay que venirnos un fin de semana al menos. Perfecto, al menos un fin de semana para que conozca todas sus maravillas que hay, tanto aquí en Tacámbaro como en sus tenencias, también tiene maravilla las tenencias. Es decir, un viernes, sábado y domingo estaría perfecto. Así es, así es, y terminaría desde la mañana hasta la noche y cansado todo el día, pero eso sí, comiendo riquísimo. Hay buenos hoteles. Sí, bastante. Bueno, de todo tipo. Sí, 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 de todo tipo, de todos los presupuestos y sobre todo que va a tener una estancia fenomenal aquí. Ahora nos encontramos finalmente después de que Mónica Paredes nos recomendó venir con la señora Marce, con doña Marce. Bueno, pues estamos aquí en su lugar. Se ve, está precioso, ya tuvimos la oportunidad de comer, está todo muy rico, muy bien presentado. ¿Cuántos años tienes señora Marce trabajando aquí? Dieciocho años. Dieciocho años. ¿Y cómo fue que empezó? Pues por herencia de mi madre, ahora sí la puedo decir, porque pues me crié con ella y ella fue la que me enseñó a guisar todo. ¿Se acuerda usted cuál fue el primer guisado que hizo? El bistec en mole. Que fue el que comió Juanito Tobar. ¿Estaba sabroso? Muy bien, bueno, pues al menos pasa el escamen allá con Juan. ¿Hay muchos platillos el que tiene usted en su carta? Claro que sí, 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 son variables. Fíjese que me ha llamado mucho la atención la gente que le ayuda a usted, con sonrisa, muy amables, eso es muy importante para que luego uno recomiende y regrese aquí a la cocina económica Marce de Tacámbaro. Pues la verdad es lo que me gusta de que mucha gente regresa y todo eso, y la verdad pues la gente ha regresado. ¿Desde a qué hora tiene usted abierto su cocina económica? Desde las 8 de la mañana. 8 de la mañana, ¿desayunos entonces? Desde las 8 hasta las 7 de la noche. ¿Hasta las 7 de la noche? Hasta las 7 damos servicio todavía. Y en el caso entonces de la mañana, ¿qué tipo de desayunos tienen ustedes? Tenemos los desayunos completos que vienen siendo chilaquiles, enfrijoladas, huevos al gusto, sopes, quesadilla, chicharron, el aporreadillo, la lengua de res, el bistec en verde, o ya lo que la gente nos pide, se les prepara. ¿Aquí no llegan a vender, ¿cómo se llaman? ¿Bolas de pedernal? Sí, aquí las preparo también. ¿También prepara usted bolas de pedernal? Yo preparo las bolas de pedernales. Rápidamente platíqueme, ¿cómo las prepara? Ah, pues es muy fácil, este, es un guisado que se hace con frijoles, y ya nada más se envuelve en las tortillas. O sea, la masa con los frijoles. No, no es masa, son frijoles con guisados de carne. Ah, frijoles, o sea, las bolas, es que ya me confundí, son frijoles. Son frijoles, y van guisados con carne, con carne seca, con bistec, con deshebrada, con chicharrón, al gusto de la gente. Y a mediodía, ¿qué es lo que más a la gente le llama la atención, comer aquí con usted? Pues realmente todo, lo que es el caldo de re, las costillas en barbecue, la lengua, las pechugas empanizadas, realmente la variedad que tengo, pues realmente toda la gente llega a pedir de lo que yo tengo. ¿Y en la cena? En la cena se les prepara prácticamente de, cuando llegan ya sean carnes asadas, o quesadillas, o sopes. Y normalmente entonces está cerrando alrededor de las siete. De siete a ocho de la noche, pero sí, cuando llega gente, pues no puedo cerrar a las siete, porque ya tengo gente aquí adentro. ¿Cuánta gente trabaja con usted? Tengo doce personas. ¿Doce personas? Sí. ¿Cómo le hace para mantener tanta, la nómina de tanta gente? Oiga. Para que vea, ahí Dios es el único. No, es que yo sé de eso, y es muy complicado, y uno pensaría que en un lugar, bueno, es un lugar muy bonito Tacámbaro, pero pues dar trabajo a doce personas, es toda una responsabilidad. Sí, la verdad sí, pero pues ahora sí que de aquí sale para todo. ¿Y cómo le va en general en su venta diaria? Pues no me quejo, la verdad. No me quejo, la verdad ahora sí que hay días buenos, días malos, pero todo compensa. ¿Tiene usted familia? Claro que sí. ¿Hijos? Sí, tengo cuatro hijos. ¿Y ya todos terminaron de estudiar? No, tengo el más chico, que es el que depende de mí. ¿Los demás ya volaron? Ya, los demás ya. ¿De una u otra manera, gracias al trabajo de usted? Exactamente, sí. No, pues qué bueno. ¿Cuáles son los problemas que vive, una mujer empresaria aquí en Tacámbaro? Híjole, pues ahora sí que echándole muchas ganas, ¿no? Sobresaliendo. En el tema de la seguridad, a veces nos hablan muy mal de nuestro estado de Michoacán, pasan cosas como pasan en todos lados, pero aquí en Tacámbaro, ¿cómo lo percibe usted? ¿Cómo lo siente? Pues yo lo siento tranquilo, yo siento que los problemas los busca la gente, no es de que precisamente que la gente sea, sino que los problemas son con quien los busca. ¿Así de sencillo? Así. ¿Y cómo observa usted a su autoridad aquí de Tacámbaro en cuanto al trabajo? No sé, mire, por ejemplo, yo no sé si aquí en la placita ustedes tienen que limpiarla, barrerla, o es el ayuntamiento, no sé, pero todo se ve muy limpiecito. El ayuntamiento se encarga de eso, sí. Alguien me decía por ahí que el principal problema que ahorita hay en Tacámbaro es el tema de la basura. La basura y la escasez de agua potable. Pero en este sentido, o sea, tienen ustedes, digo, veo gente, se levanta uno, entra otro, parece ser que les va bien. Sí, sí, eso sí, bendito Dios. No, pues qué bueno, pues yo quiero agradecerle sinceramente que nos permita platicar con usted, felicitarla, le digo por la gente que trabaja con usted, que lo hace sentir a uno, pues sinceramente a gusto, dan ganas de volver a regresar, a probar sus platillos, y pues la felicito. Ah, pues muchas gracias de antemano, y pues aquí estamos para cuando guste. Algo que quiere decir a la gente que la está viendo ahí en Morelia, o a través de internet, pues en muchos lugares, a nuestro portal lo llegan a ver, a veces de 20, 22 países más o menos, obviamente es México, Estados Unidos, España, bueno, hasta gente en China, este, ¿qué les diría a ellos en relación a su Tacámbaro y a su negocio? Pues que vengan a conocerlo, que realmente está muy bonito Tacámbaro, y pues que vengan ahora sí a probar mi sazón, y conocer varias partes de aquí de Tacámbaro, la verdad hay muchas partes muy bonitas. Mínimo un fin de semana. Mínimo, y yo siento que ni les alcanza un mínimo. Bueno, ya sé, hay que venirnos desde el jueves, desde el jueves, los hoteles, sinceramente, están muy baratos, bueno, hay para todo, sinceramente, hay para todo. Yo no conozco un hotel que dicen que está maravilloso, allá de aquel lado del pueblo, de la ciudad, no sé cómo se llama, de Don Valentín. Ajá, sí, sí. ¿Cómo se llama? La Quinta Saus. La Quinta Saus, ¿y sí es cierto que está muy bonito? Sí, la verdad sí está muy bonita, y la Quinta Saus también. Muy bien. Bueno, pues, agradecerle nuevamente, señora Marce, sus atenciones, y pues, que Dios, que la vida le haga que le vaya a usted muy bien. Pues, de antemano, muchas gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a una pausa, y regreso con más, aquí desde Tacámbaro. Les recuerdo, estamos en la inauguración de La Qué Buena, una hermana de Vox FM, donde, bueno, realizamos también nuestras actividades. Regresamos en unos momentos, aquí a Tacámbaro. IM Noticias Radio. IM Noticias. En un momento regresamos. Soy Ricardo. Me gustaría una educación para lograr mis sueños, no los de los políticos. Soy Pepe, y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos. Soy André, quiero que mi maestro le hagan exámenes como lo hacen a nosotros. Soy Jaime, y quiero escuelas con tecnología y que me enseñen inglés. Yo soy Margarita, y quiero que ahí también mi escuela no se detenga. Que los maestros no se preparen es insulting, unacceptable. Quiero que mis maestros se preparen como yo mero. Y quiero que la transformación educativa avance. Quiero una educación que no la tenga ni Obama. La magia de poder, el poder de estudiar. Quiero aprender a emprender. Y quiero que mis maestros se preparen mejor. No hombre, unas en unas. Piensa bien, y elige al candidato que apoya la transformación educativa. ¡México! Mexicanos primero. Les saluda a su amigo Martín Baca, y los invita a ver el programa A Todo Gas. A Todo Gas. Un saludo para los de A Todo Gas. A todo pedo, digo A Todo Gas. A Todo Gas. Amigos de A Todo Gas, soy Hernán Cristante, les mando un gran abrazo. A Todo Gas. A toda la gente de A Todo Gas, saludos y un beso enorme. A Todo Gas. Esto es A Todo Gas. Hola amigos, mi nombre es Isabel Baca, y aquí estamos apoyando A Todo Gas. Estás viendo A Todo Gas. Hola, les habla su amigo Manuel Negrete, y un saludo a este programa tan fabuloso, A Todo Gas. A Todo Gas. Are you watching A Todo Gas? A Todo Gas. Soy Francisco Javier González, para Automovilismo, para estar bien enterado, es aquí, ya lo saben. A Todo Gas, un saludo a toda la banda, y no se vayan, síganos acompañando. Si lo que buscas es el mejor ambiente, para cualquiera que sea tu evento, bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones, solo llámanos. Sonido Stimpy. Contamos con material de animación, diseñado especialmente para tu evento. El mejor ambiente puede estar en tu evento. Solo llámanos, 316-0936. Sonido Stimpy. Información con objetividad y profesionalismo, en IM Noticias Radio. Continuamos. Farmacia de Dios. Farmacia de Dios. Bueno, pues hemos decidido, después de una pausa, estar en la Farmacia de Dios. Algo que me ha llamado la atención, es que es una farmacia con gente aquí de Tacámbaro. Hay algunas que son, pues de, que vienen de otro lado, de Jalisco, no le digo el nombre, pero vienen de otro lado. Y estoy con Uriel Primitivo Cervantes. Uriel, platícanos un poco, este, en relación a lo que, es más destacado, lo que ofrecen aquí, en esta farmacia, Tacámbarense. Sí, nosotros somos una farmacia muy amplia, en toda clase de productos de medicina, de patente, lo que se le llama comercial, y genéricos. Nosotros apoyamos con la gente, con perfumería, dermatológicos, claro, con accesorios para bebés, y regalos para todo el día, de toda clase de eventos. Si gusta usted venir, tenemos descuentos, para toda la, toda la gente. Y, si en un buen día, pueda que encuentran cosas que, se hacen muy bien. ¿Has escuchado tú ya la, qué buena? Sí, sí la he escuchado, bastante en veces, cuando voy a Morelia, cosas así. Bueno, pues justo, en esta noche, estamos inaugurando, una nueva estación de radio, aquí en Tacámbaro, y me gustaría que, vaya, le mandaras saludos, a tus compañeros aquí de trabajo, todos los que tienes por aquí, al menos, te vas a acordar muy bien de ellos. Sí, yo les mando a todos saludos, a todos los de, todos los que apoyan, al equipo de Barcelona, de aquí de Tacámbaro, saludos y, ánimo. No, pero los nombres de la gente, que trabaja aquí. Creo que, aquí tenemos a mi compañera Gloria, tenemos a mi compañera Tere, a Rosy, a Lupita, y a Sandy, que está en la caja, y también tenemos a nuestra señora, ya más, más de edad, ya más tiempo aquí en la farmacia, que se llama, la señora, la doña Alma, y, tenemos ahorita, más trabajadores, pero no se encuentran el día de hoy, porque tenemos turnos. Muy bien, trabajan ustedes también en la noche, en guardias. De siete y media a las diez de la noche, por si gusta pasar a visitar. Pues yo espero que no se me ofrezca nada, pero después de las diez de la noche, ¿hay también servicio? Después de las diez de la noche, ya no, cerramos a las exactas diez, pero, en cuanto usted bien esté aquí, verdad, si llega a esas horas, todavía le podemos atender, y, seguro que sí encuentre lo que necesite. Pues te agradezco mucho, Uriel. Sí, muchas gracias a usted, y gracias a la que buena radio. DM Noticias.